Má, estoy de nuevo aquí Te he venido a contar todas mis cosas Má, alguna vez vendrá Pero no seré yo quien camine a su lado Má, te he venido a contar Que ya no somos dos Que todo terminó Porque tú eres mi mejor amigo Al que siempre le digo Todo lo que me pasa Porque mis penas también vives conmigo Porque tú eres testigo Que lo que yo la quiero Má, y a mí a no serás Y a otro entregará Desde hoy su corazón Má, y a mí a no serás Y a otro entregará Desde hoy su corazón Má, y a otro entregará Que ya no somos dos, que todo terminó Porque tú eres mi mejor amigo Al que siempre le digo todo lo que me pasa Porque en mis penas también lloras conmigo Porque tú eres testigo de lo que yo la quiero Amarás y a mí a no serás Y a otro entregarás desde hoy su corazón Amarás y a mí a no serás A otro entregarás desde hoy su corazón Porque tú eres mi mejor amigo Al que siempre le digo todo lo que me pasa Porque en mis penas también lloras conmigo Porque tú eres testigo de lo que yo la quiero Porque en mis penas también lloras conmigo Porque tú eres testigo de lo que yo la quiero Porque en mis penas también lloras conmigo Porque tú eres testigo de lo que yo la quiero Porque tú eres testigo de lo que yo la quiero Porque tú eres testigo de lo que yo la quiero